Las escuelas primarias 8 de mayo y Mariano Escobedo se vieron beneficiadas por la llegada del programa Mi Escuela Digni Moderna, el cual mejorará las condiciones de la infraestructura en donde diariamente más de 400 niños acuden a recibir sus clases. La regidora Adriana García Sanmiguel acudió en representación del presidente municipal, quien por cuestiones de agenda no pudo estar presente. Integrantes del Cabildo y algunos funcionarios también se dieron cita en la institución, esto como muestra del respaldo al trabajo realizado por la actual administración. La inversión para la primaria 8 de mayo en el turno matutino será de 342.429 pesos que serán destinados para la rehabilitación de la techumbre mediante la colocación de lámina negra, así como también de las instalaciones eléctricas. Mientras que la primaria Mariano Escobedo se beneficiará con la rehabilitación del módulo de baños y de la dirección, que representará una inversión mayor a los 347.000 pesos. Cabe señalar que el programa ya suma 45 planteles alcanzados en tan solo 139 días de la administración municipal.